¡Suscríbete al canal! En la mente ella tiene muy bien la idea Me vine de Guatemala, orgulloso de mi tierra Como todo quiero ganar poco más Trabajar no es delito, no debe ser ilegal Si me encuentro en donde estoy es porque me la voy a apretar De poco a poco me la voy a rifar Lo que quiero es superarme para no quedarme atrás No tengo límite, yo me aviento por más Muchos dicen que los dólares los barres Eso no es cierto, tienes que chingarte Todos tienen la misma razón De aportar pa' la familia y también pa'l cantón Sé que no va a ser fácil por el hecho de no ser ciudadano Pero que trabajamos pa' lo mismo No es fácil tener un trabajo duro Procuro ayudar a mi familia, lo juro Animado Cuando salgo del canton a la madrina le tengo gran devoción Cuando salgo mi destino protegido a donde voy Animado Cuando salgo del canton a la madrina le tengo gran devoción Cuando salgo mi destino protegido a donde voy De Guatemala la familia Ramo Real Líos Ahorita radicando acá en Estados Unidos Salí de mi país mentalmente preparado De eso yo estaba seguro, chale por eso pa' un lado Que sigo siendo humilde al dinero y no me ha crecido Si me vine fue a jalar y pa' ayudar a los míos O aquí le batallamos chingos Me ha tocado conocerte, me lo fue sus amigos Un rato bien perdido, antes de toquete en la calle Me estaba consumiendo por andar en el temático El paso de los años ya no era la misma cosa Diosito le agradezco por conocer a mi esposa Que siempre estaba conmigo De esa fecha o especial tampoco nunca le olvido Güey es el mejor motivo Para sentirme más vivo Bueno Marina la callas con te voy Pero cuídame siempre buen donde estoy Ya cantamos de este lado Pero bien me la he rifado Bueno Marina la callas con te voy Pero cuídame siempre buen donde estoy Ya cantamos de este lado Pero bien me la he rifado Esta es una dedicación especial Para Manuel Ramos Realíos Que se reporta bien firme Desde Guatemala Ahorita rifándose la ya en Estados Unidos Con la bendición de la flaquita Que siempre lo vi en el camino Saludos con mucho respeto Manda para sus padres Por todo el apoyo brindado Para sus tres hermanas Para Manuel y Dominga Saludos para Tomasa La más querida conocida como La Chita Y con mucho respeto Para su esposa Mari Para su hijo Sebastián Que viene en camino Por ellos anda el millón Saludos Manda Para su cuñada Miguel Que está en la línea con él Para el Tommy Mejor conocido como el Pollo Para el famoso Arañas El Adriano Saludos para Rolando Ruiz El de la trocona roja Y para sus tres hermanos Se desean lo que siempre lo cuiden Con mucho respeto O especial dedicación O es el cash Con el winter Otra vez Otra más El de la trocona roja Lo que se ha hecho El de la trocona roja Gracias.